Aún me acuerdo de la primera vez que fui al gimnasio. Mi vecino y buen amigo Justin me invitó a entrenar con él a su gimnasio. Y eso hicimos, cogimos la bici y fuimos a su gimnasio que estaba a 15 minutos de nuestras casas. Nada más llegar, Justin no tuvo ningún tipo de piedad conmigo. Me introdujo a la sentadilla. Ah bueno, se me ha olvidado comentarte que Justin es un powerlifter y un enfermo de la sentadilla. Para que te hagas una idea a qué me refiero con enfermo de la sentadilla, yo estaba un día en el gimnasio con Justin. El chaval estaba haciendo lo típico, ¿no? Series de sentadillas con 200 kilos. Él estaba ahí descansando de su serie y le viene un pobre chaval que le dice Oye, ¿cuántas series te quedan? Adivina qué le respondió Justin. 9. 9 putas series de sentadilla. En plan, si eso no es de enfermo, no sé qué es. Bueno, lo que te estaba comentando antes, que yo lo había entrenado en mi vida. Y claro, el chaval no me podía poner a hacer 3 series de sentadilla, no, no. 6 series de sentadilla con el máximo de mi peso. Hermano, sinceramente yo estaba al borde del puto desmayo. Es que estaba literalmente muerto. Y lo peor es que yo entre series de sentadilla, que estaba intentando pillar un poco de aire, bro, de descansar. Me venía Justin y me decía Bro, stop being such a pussy, do squat. Vaya, traducido que pare de ser un mierda si me pongo a hacer sentadilla. Como es lógico, después del entreno yo no sentía las piernas. Es más, me tuve que volver a mi casa andando, no pude ni pillar la bici. Ahora quedaría to' guapo haberte contado todo esto y luego decirte, ahí es cuando me enamoré del gimnasio. Pero no, la verdad que fue asqueroso. Eso sí, con el tiempo le he ido pillando el gustillo a esto del gimnasio. Es más, a día de hoy puedo decir que el gimnasio se ha convertido en parte de mi vida. Y más allá de eso, en parte de mi identidad. Y también te puedo decir con total confianza que ir al gimnasio ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Está todo lo obvio, más gimnasio, más ejercicio, más sano, más feliz. O más gimnasio, más músculo, más respeto, más follas. Todas estas cosas obviamente mejoran muchísimo tu vida. Y luego está lo no tan obvio, como que el gimnasio te enseña valores súper importantes. Como puede llegar a ser la disciplina o el entender cómo funciona la sobrecarga progresiva. Y es que creo haberlo escuchado de Gymchat que el gimnasio es una de las mejores metáforas de la vida. Y no podía estar más de acuerdo con él. Pero bueno, me paro de enrollar tanto porque seguro que te estás preguntando. Miguel, me cuentas toda esta mierda y me dices que vas a dejar el gimnasio. Y sí, así es, no es ningún tipo de clickbait, voy a dejar el gimnasio. A lo largo de los años he construido un cuerpo, la verdad, que bastante bueno. O sea, en mi pic yo me miraba al espejo y decía, hostia, vaya chaval más cachondo, eh, buenas tetas. Es que encima de todo esto también estaba fuerte, ¿sabes? Me levantaba mis 100 kilitos, tal. Uno puede argumentar que yo tenía un buen cuerpo y más allá de eso un cuerpo saludable. Pero la realidad es distinta. Mi cuerpo no era saludable, mi cuerpo no era bueno, mi cuerpo era una absoluta mierda. Desde fuera sí, parecía que yo tenía un cuerpo de 10, parecía que tenía buenas tetas, pero la realidad es que mi cuerpo no funcionaba. Bueno, ¿qué cojones? Y a día de hoy sigue sin funcionar. Bro, yo subo unas putas escaleras y me quedo sin aire porque estoy cansado. No puedo estar sentado mucho tiempo en una silla sin estirar las rodillas porque me causa mucho dolor. Cojones, no puedo vivir sin dolor de espalda de una lesión que tuve hace más de medio año. Es que no puedo ni ir a correr sin que mis caderas exploten de lo tensas que están. No puedo ni hacer una sentadilla descalzo porque necesito plantillas de la poca movilidad que tengo en los tobillos. Pero toda mi vida he priorizado el ir al gimnasio, el verme bien, el construir músculo, el levantar mucho peso. He priorizado todo esto mucho antes que tener un cuerpo funcional. Y es que a día de hoy sinceramente valoro mucho más un cuerpo que funcione que tener unos buenos hombros estéticos. A mí me vale más simplemente poder correr sin dolor a que levantar 200 kilos en peso muerto. Es que sé que no soy el único que no tiene un cuerpo que funciona normalmente. Te puedo hablar del mismísimo Justin del cual te he hablado esta mañana, bro. Ese hombre está muy fuerte y tiene un cuerpo de la hostia. Pero es que estás hablando con él tranquilamente y de repente te hace... Y yo le digo, tío, Justin, ¿qué te pasa? Me dicen, ah, bro, tal, es que se me ha cargado la cadera, es normal. No, Justin, no es normal que tengas el cuerpo de un puto abuelo y se te cargue la cadera. A la vez no es normal que pueda levantar tanto peso. Es que ese hombre no es normal, tío. Ese hombre no es... La cosa es que también estoy seguro de que Justin y yo no somos los únicos. Por ejemplo, te quiero hacer la siguiente pregunta. Tú ahora mismo, si te pones a sprintar, puedes hacerlo. O aunque no sea sprintar, simplemente correr a un buen ritmo. Puedes. Con poder me refiero a que no te lesionas, no te duelen ninguna parte del cuerpo. No se te carga nada, no sientes nada raro. En plan, puedes hacerlo bien, funcional. Y es que estoy seguro de que una gran porción de gente simplemente no va a poder. Y ya te digo que eso no es normal. O sea, a mí que nadie me engaña. Los humanos estamos hechos para poder correr. Vaya, yo creo firmemente que los humanos estamos diseñados para poder vivir sin ningún tipo de dolor. Obviamente este es mi punto de vista. Puedes compartirlo o puedes no. Pero lo que voy a hacer es parar de priorizar el gimnasio y empezar a priorizar tener un cuerpo que funcione. Quiero recalcar que sí que se pueden tener las dos. Puedes ir al gimnasio y encima tener un cuerpo funcional. Pero es que hay gente que va al gimnasio, no tiene un cuerpo funcional o aún peor, tiene un cuerpo roto. Pero sigue intentando ahí crecer sus hombros, sigue intentando subir su bench. Y sinceramente, en mi opinión, eso no tiene sentido. No tiene sentido y es la misma mierda que he estado haciendo yo durante mucho tiempo. En plan, bro, vamos a priorizar, tío, tener un cuerpo que funcione bien, que pueda existir sin dolores y luego ya subimos el bench. Y eso es lo que voy a hacer yo.